Ay, chuchi, huele huele ya Ese es mi hijo Igualito su padre Ay Dios mío estoy que lloro Me está dando sentimentalismo ya Míralo Ese pelado si sigue así va a ser mejor que yo ¡Mijo! ¡Mijo! Dime papi Espérame ahí ¡Mijo! Eres mejor Estás haciendo sentir orgulloso a tu padre ya Gracias papi ¿Qué pasó? Es que el pelado que vaya lleva un helado ¡Mijo! ¡Qué olfato el tuyo ya! Como el de tu padre Vaya a correr ese helado Vaya, vaya, vaya Vaya papi Ay chuchi Ese es mi hijo ya Uy zona También huele a fría También huele a fría ¡Pisa! Escóndela, escóndela Oda, huele a bucana macumaster ya Allá van ¡Coroneia! Joder Ese es mi hijo ya Un infalible ya No falla Ay chuchi Ese pelado está para grandes cosas Yo lo he dicho Míralo Me quede concentrarse ya Hay que tener la vista hacia allá Hacia la fría Ey muchachos Yo siento como un sedaje Como algo raro ¿no? Ahora si el ambiente está pesado Hay como una energía maligna en el ambiente Te pelaron Vamos, vamos, vamos ¿Sistieron lo mismo que yo? Joder, sí, mano Un sedaje Un sedaje Esta vaina está rara ¿no? No revisamos a la botella Sí, porque está bajita Ey, te la estás tomando No hombre, que me vas a estar tomando ni que nada Seguro la vendieron así Vamos, vamos, vamos No Yo estoy sintiendo un sedaje raro Es que se siente Yo sé que era el único Ah, pero que raro, mano Bueno, por lo menos tenemos la botellita aquí Ey, no me miren así que yo no me la estoy tomando O sea, yo vengo con usted ¿Cómo lo voy a tomar aquí? ¿Por arte de magia? Entonces es que se está evaporando No sé, pero... Vamos, vamos, vamos Sí, cómo no Ey, 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 ey Esperen aquí Yo siento que alguien nos viene persiguiendo Yo siento un sedaje, mi hermano Esos que nos quieren quitar la botella Echala para casa Echala para acá Que a mí no me la quita nadie, mi Dale, 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 dale ¿Viste? Existe la botella ¿Tú viste? Yo se lo dije Nos viene persiguiendo por la botella Nos la robaron, mi hermano Ya sé Ay, chuchi Escucho, coge ¿Termine de partir el pecho ya? Ah, sí, vale El último poquito Opa, sí, el último poquito Oye, este es el que emborracha, vale Opa, ¿qué vale? Si vale la pena Espérenme ahí Eh, muchachos, vienen acá ¿Qué pasó? Mira, eh El viejo es el que nos robó la botella Vamos a paliarlo Tráete el palo ese que está allá Yo pensando que era el gorrero, hombre ¿Así o qué? Vamos, vamos, vamos ¡Pila, cógelo! Cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo ya Cógelo por gorrero No respetan ya No respetan Sí o no Pobre cucho, vale Le van a dar más palo Ahí llegó el Chapri, Chapri Para bailar Ahí llegó el Chapri, Chapri Para gozar Perrea, perrea Ay, ya